Suscríbete a nuestro boletín ya sabemos que lo que sea que hagan las hermanas Kardashian-Jenner es noticia o lo que sea que creen o diseñen se vende como pan caliente. Si no échale un vistazo a la fortuna que ha hecho la menor del clan Kylie Jenner, quien recientemente fue formó parte de la lista de las mujeres más ricas del 2018 de la revista Forbes gracias a su impresionante fortuna de aproximadamente 900 millones de dólares que logró en un tiempo récord de tres años. Esa fortuna la coloca también en la lista de la más rica y popular de su familia, todo gracias a su compañía de belleza. Es con esa compañía que la joven empresaria ha lanzado varias colecciones de maquillaje en colaboración con sus hermanas, siendo la más reciente una fabulosa colección con su mamá Kris Jenner y la más tierna en honor a su hija Stormi. Todas las colecciones, incluyendo la que ha lanzado sola, han sido un éxito total y muchas de ellas se han vendido en minutos. La realidad es que con semejante popularidad la joven puede vender lo que quiera. Podría parecer que la empresaria ya lanzó colecciones con todos sus seres queridos pero falta una persona muy importante en su vida, su mejor amiga Jordan Woods con quien planea colaborar para su próximo lanzamiento. Kiley y yo tenemos una colaboración de maquillaje que pronto saldrá al mercado, dijo Woods en una entrevista con Hollywood Reporter. Hemos querido hacer esto desde que ella inició su compañía, así es que hemos estado trabajando en eso por años. Aunque Kylie ya había lanzado un labial inspirado en su amiga, esta vez Woods tendrá mucho que ver con cada detalle de la línea que de seguro será un hit como todo lo que hace la empresaria. Además en el reciente video que Jenner hizo para Vogue confesó que prueba todos sus productos en la Woods antes de lanzarlos al mercado. Aún no se sabe la fecha de lanzamiento pero teniendo en cuenta que ya ambas están hablando de la colaboración, esperemos que ya este año la podamos apreciar. ¡Gracias!